chicos ya de verdad me voy a poner así muy pesadito que os desuscribáis de este canal así que mirad para los que no saben de suscribirse pues le dan a este botón de suscrito y le dais a ondular suscripción y ya está así que ahora os voy a enseñar lo que debéis que hacer pues os vais a mi otro canal a ver un segundín y pues mirad os va a aparecer así en esto y si que le dais así y ya está del otro desuscribis porque ese ya no me sirve para nada así que bueno mañana un nuevo vídeo adiós